Y de nuevo el mire Si sabes que paso, porque dices que nada Si sabes que paso, porque dices que nada Si tu sabes muy bien, que paso en la quebrada Aunque digas que no, que de aquello no hubo nada Aunque digas que no, que de aquello no hubo nada Si tu sabes que fuiste la diosa coronada Si tu sabes que fuiste la diosa coronada Después te he bailado, ya que quita lo bailado Después te he bailado, ya que quita lo bailado Y lo que fue, 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 ya que quita lo goza Y lo que fue, 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 ya que quita lo goza La corrida depende de que tan bueno sea el toro La corrida depende de que tan bueno sea el toro Por eso es que no, todo lo que brille es oro Por eso es que no, todo lo que brille es oro Porque culpa en la estaca, si el sapo es el que salta Porque culpa en la estaca, si el sapo es el que salta En la vida cualquiera, en la vida cualquiera En la vida cualquiera, se resbala y cae En la vida cualquiera, se resbala y cae Después te he bailado, ya que quita lo bailado Después te he bailado, ya que quita lo bailado Y lo que fue, 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 ya que quita lo goza Y lo que fue, 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 quien me quita lo goza